En este tiempo, dar las gracias también a estas tres pedazas de bandas que comparten con nosotros esta noche el escenario. Un aplauso para Asfáltica. Un aplauso para Lander también. Y un fuerte aplauso para Cacé Ismael. Y ya para despedirnos, nos vamos con Bunder a nacer. Cacé Ismael 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Una pregunta. ¿Alguien por casualidad me llevará en el bolso o algo un pie de Charles? Se hacen iniciativas, se hacen conciertos, se intentan hacer pequeños festivales y muchas veces se echan falta el apoyo, la colaboración, la gente que acuda. Pero quizás estamos, como muchas etapas de la vida, pasando un cambio de ciclo, un pequeño cambio de generación y quizás poco a poco las nuevas generaciones pues cojan el rock con fuerza, el heavy. Y poco a poco se vaya viendo en festivales que comienzan, humildes festivales que comienzan aquí en Kusulanda, en el censo. Pues vaya cogiendo poquito a poco su trayectoria y se haya hueco, porque ilusión, ganas, no falta esta noche. Bandas, las bandas de aquí de esta noche tenían muchas ganas de tocar, de hacer lo mejor que saben acerca de hacer música. Y ojalá, e intentar, pues capturaros un poquito y desconectar de los problemas y todo lo que me equivale. No me voy a enrollar o nada porque te voy a aparecer el discurso del rey, así que vamos allá. Gracias. 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 En grandes mundos nos vamos Si destruimos los raíces Condenamos nuestro poder En la suele y ahora nos pierda De ella a nuestro fin ¿Por qué está con ella? Que el sol nos consumirá Un respeto, un duro hierro Como nuestra mano nos da Nos comamos con el sentir El rumbo más caro Nos retamos al comer Y mucha carne al pasado Y si el aire sabe Te ha pegado, te volto Solo hayas garbón Y del beso de la tierra Si no te hagas perdón Con nuestra confianza El sol nos consumirá Es que no hay un duro hierro Con nuestra mano está Toda inocencia será Tan solo quedará 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 Yuma Mor Couldn可 Sanities HIV Estreared senin o quizás Tienerne Toda enocenciaGA En la arena que en el desierto amas de luz conmigo Vos la ingeniería que el sol nos consuma Desde el mundo duro y lleno, por su alma no está Toda inocencia será tan solo que hará En la arena que en el desierto amas de luz conmigo Y ahora podemos ver todos los años jen los ídolos cóm PCs Sonido a suerte de tiempo Todo cantó como un velero brotando como un velero Puede haber seguido en el corazón del sueño en el corazón del sueño El chico sobre el sueño un día atado a cabello un día atado a cabello Ayer y mañana conmigo oscuras flores de duelo oscuras flores de duelo Soñaba sobre el tiempo brotando como un velero brotando como un velero Puede haber seguido en el corazón del sueño en el corazón del sueño En el corazón del suelo Al corazón del sueño ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Lo de mis angeles no es mi esperanza Sé que te acuerdas ¡Avamos yo! ¡Porque, escuprase la hierba, el sol para el año! ¡Porque, quema de fuego! ¡Qué es el cielo! ¡Al tiempo de esto en el mundo! ¡Está sufriendo el eleno, No, no me ama el mío No, no, no me ama el mío Tres el tiempo para que las calles Te ahí estoy No, no me ama el mío No, no, no me ama el mío No, no, no me ama el mío ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!